Buenas tardes Luis Horacio, los saludo desde la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde a esta hora se celebra el día de la bicicleta como iniciativa para ayudar a mejorar la calidad del aire e impulsar el uso de la bicicleta como transporte urbano alternativo, flexible, económico y rápido. Esta movilización se concentra especialmente en formar la figura de una bicicleta humana, en este caso la más grande de la ciudad en toda su historia. Para ampliar esta información me encuentro con Juan Camilo Gómez, gerente de movilidad humana de la Alcaldía de Medellín. Gerente, ¿en qué consiste esta iniciativa y qué se busca precisamente desde la institución? Bueno, precisamente la iniciativa lo que busca es promover la bicicleta como medio de transporte, más que como una actividad física, como generalmente lo vemos los fines de semana en la ciclorruta. Parte precisamente de un acuerdo municipal, el 019 de 2012 para Medellín, donde finalmente se consigue como el día en bici, que es el primer fin de semana de junio y el primer fin de semana de octubre. Realmente es el inicio de una serie de actividades a lo largo de todo el año, donde lo que queríamos era a partir de una actividad lúdica, de disfrute, de pasarla bueno, de pasarla rico, pues invitar a las personas. Formar la bici humana más grande de Medellín, precisamente con bicicletas y personas y promover el tema de realmente movete en bici. Muy bien, gracias gerente por acompañarnos en Teleantioquia Noticias. Luis Horacio, hay que decir que además también hay escenarios educativos que ayudan a conocer más sobre el sistema vial de la ciudad para bicicleta y también estilos de vida saludables. Por ahora, esto es lo que registramos desde la unidad Atanasio Girardo Luis Horacio. Yo, lo que soy yo, me voy para la ciclovía, que por cierto va hasta la calle Pichincha del centro de Medellín en la Colombianita, una bicicleta muy representativa en la ciudad de Medellín. Gracias.